Listo, al mismo lugar, al mismo lugar para conseguir Lata Ay dios, fijaos la risa Somos lo que somos, somos Rata Uh, tarjeta, latino Dale, 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 dale Dale A ver, a ver, a ver, que me toca, que me toca Platino Vamos, cambia, vamos, canjia, vamos, canjia Rápido, rápido, rápido Junten platas que puedan por ahí Llegamos? Si, llegamos Si, 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 si Demela Dale Dame, dame, dame Dame, Tiago Uh, mira lo que vengo Listo Entrega de armamento Compré caja de arma Mira el boludo Vamo Uuuu 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 Tenemos la nuclear acá Podríamos hacerla Agarren chicos por favor Agarren todo eso Agarren las municiones Así yo puedo agarrar municiones de RPG Vamo acá Vamo acá, vamo acá, vamo acá, vamo acá Acá hay gente Pero tenemos acá, pues Tenemos la... Mira, amigo, tenemos lanzadera Uy, que viva pata Ay, que pelota Ay, lanzadera, boludo Vamos A vos A vos que te dan en casa Ah, eh A vos me preguntabas, pene, ¿no? NO Es el Señor remudió 六 kro Tr centro Ch 살아 la puerta Ch, ch, ch 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 Ch... ¿Querés연�� quaeras? Bueno, ¿Quién to bene? Me desampните México Guarda, guarda, guarda Uy, Dios, boludo, no podemos ser tan así, boludo Tengo, tengo Venga, 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 vamos al cuartito de acá abajo Quiero sacarme una foto a ver para todos nosotros Ven lo que tengan Vení, vení Vení, vení, Tiago, vení Muestren todo, pónganse el círculo, pónganse el círculo, pónganse el círculo Ahí estamos con el escudo Estamos con el escudo, ve Estamos con la cachiporra, ve Estamos con la cachiporra Y mazoca uno Uno tiene mazoca ¿Y tus amigos son sucios? Por favor, la risa de Joker en acción acá Sacale, sacale capture, pasemelo, sacale capture, pónganse el círculo Ya, ya, ya te lo paso capture ¿Quieres pasar a todos? Listo, ya está, ya está, ya tenemos miniatura Entrega de armamento aliada Intentemos de atreer a alguien Sí, dejamos de comentar Tengo la cajita que al lado Vamos, vamos a esa caja ¿A cuál? A esa, arriba Pará, pará Que sube por la escalera Espinao Pará, hay gente Hay gente, 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 gente ¿Hay gente? Acá, acá, venga, venga, venga Sí, pero hay un equipo Hay un equipo, hay un equipo Lo atraemos, lo atraemos Atráelo No, 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 no Corre, 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 corre Vuelvo, 3x3 Como la rata que somos No escóndeme la madriguera No escóndeme la madriguera Julián, no escóndeme la madriguera Veja, habla concha tu madre ¿Habla, veja, que pasó? Te comió la rata la lengua? Vení, 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 vení No, no, porque tenía micófono apagado No se buscó Uh, me ha rompido Eh, ¿dónde está cosa? Te mojó Pó que está en la otra casa ¿Dónde? Aquí hay 24 enemigos Que no queden ni uno Compré UAV alguien compre UAB alguien compre UAB llegamos, vamos y vamos lo rompi boludo solicito reconocimiento a mi solo vamos, vamos subí, subí, vamos vamos, vamos para arriba vamos, vamos a matar allá el nido de rata, el nido de rata el nido de rata, oh cae uno acá no hay rata, no hay rata, no hay rata Uy... tenemos una... ¡Venga, p***! Hay gente allá Juliano, pobrecito, quería subir por su vida y la madre agarraba las piernas Mó pa' allá Mó pa' allá Mó pa' allá Vamo para allá, vamo para allá Venimo para allá No se Vamo para allá Vuelvamo, vamo para atrás, al nido, al nido Al nido El nido, el nido El nido, el nido Mariano, mariano Vamo al nido Mira, mira, mira que puedo hacer Mira que puedo hacer ¿Qué es eso de Así no hace la rata Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Escóndase, escóndase Vení un ese Que vino Que vino nomás Yo me llevo de la cama Yo me alejo Ah Si va Chani, cómprenlo, no voy a ver Ah no, nadie tiene plata Yo sí Si te vamos a poner plata Dame y voy y compro Dame todo y voy y compro Hay gente, hay gente, hay gente Al nido, al nido, al nido Al nido, al nido Al nido, al nido Al nido, al nido Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Uy, mira, mira, mira Vamos al nido, al nido, al nido Abajo, vení Vení, vení Vení, vení Vení Venga, venga Venga, venga Venga Venga, venga Venga, venga Listo 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 Listo, Monsi Vos que ya te dicen querido amigo Que venga nomás Venga, puto, venga, vengase Venga, vengase Que latino que son, amigo Ay, venga Y Tiene ataque de precisión, compralo Tome, tome, tome La tienda, la tienda, la tienda Rápido, rápido, rápido Toma, toma, toma Ahí voy yo Ah, ya se acabó, ya se acabó Toma, toma, toma Eh, toma No, pero ya se acabó Ya se acabó Vení, vení, lo cambiamos acá ¿Qué? ¿Qué? Vamos a cambiar acá Fuego a mina, listo Tengo uno ya Listo Chao Se la come toda Usted me dice, yo tiro a taco Yo tiro a taco 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 Yo tengo otra, yo tengo Ahí puse mina, ahí puse mina Ahí puse mina Ahí puse mina Yo diré que vamos Yo diré que vamos En la casa allá abajo está bien Yo puse mina Participa nomás Voy a instalar restos Yo ya tengo No, yo diré que vamos en la casa aquella, boludo No, lo quedamos acá, Iván Está más arriba, lo quedamos Nos pueden entrar a varios lados, boludo Ella no Solicitándole conocimiento aéreo ¿A quién le falta resurgir? Para reanimarse Yo ya tengo Mirá acá, acá hay un coso Hay un coso acá Vamos, vamos Vamos a ir a la caja de clases Vamos a la caja de clases Vamos a la caja de clases Porque lo que están en esta caja Se van a tener que mover para acá ¿Quién qué es esto? ¿Quién qué es esto? ¿Quién qué es esto? Mati, toma Vamos 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 Al final quiero, quedamos acá Sí, lo quedamos acá Acá tiene una máscara Acá tiene una máscara Sí, ahí hay uno Acá hay uno Máscara rosadas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Está solo, está solo, está solo Está solo, está solo Guadala, guadala Dispare Me cae No me voy a violar ¡Vamos! 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 ¡Lo maté! ¡Ahí cayó otro! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Está lleno! ¡Vamos! 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 ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡En la otra casa! ¡Ahí quedó uno, en la casa! ¡Vamos! 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 ¡Cayó uno acá! acá arriba, arriba, arriba subo, subo, subo Pinocho Pinocho 2, 4, 6, 8 10 estimulantes guarda vamos hasta uno para que me saco la máscara listo estamos los 4 estamos juntos estamos juntos acá hay uno 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 le piqué placa hay uno por ahí fuera, hay uno meta, meta acá, acá, acá me mataste no, no, no cierra uno, cierra uno ¿Dónde está? me están mirando de costado está cayendo, está cayendo todo, todo, todo no 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 Sí, porque si o si vos tenés que agarrar los elementos que te tiran, no puede ser así porque si no se te canteran las nubes. Pero amigo, somos un asco. ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! Lo tengo grabado, esto lo veo, pero va a sacar clip, lo verita, boludo. A ver cómo salimos todos, ya que todos usamos bastón, no hay usuario. Yo también lo tengo lavado, ahora sale uno. A ver. Yo también lo tengo lavado. ¿Habillo? ¿Asestino? ¡Ay, ay, ay! ¿Aprovisionador? ¿Amigo? ¿Asistencia? Bien, 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 bien. Sí, porque lo asistimos, ¿no? Con los humos. Bien. Bien, bien, bien. Es que es obvio. ¿Qué bien? Dice estimular. Bien, bien, bien. Bien. ¿Qué bien? Oui. Bien. Bien. Gracias.